Mi nombre es Víctor, yo soy parte del Instituto de Investigaciones Económicas y también del Centro de Conocimiento Especializado en Turismo Sustentable de la Universidad Nacional de Salta y nosotros en el 2018 nos propusimos a darnos la tarea, nos dimos la tarea de crear estadísticas que sean representativas, estadísticas de la realidad turística en la provincia de Salta y en los municipios del que la conforman. Es así que en marco de este objetivo llegamos a realizar un operativo de encuestas a turistas en la vía pública, a turistas y excursionistas que visitan la provincia de Salta y los municipios en municipios como Salta, Encachi, Cafayate, Bosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres y Chicuana y Coronel Moldes. Nosotros en esta oportunidad nos abocamos en dar a conocer los resultados del operativo de encuestas de invierno 2022 en la localidad de Cachi. Ahora mismo en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de compartir con gente del sector privado, del sector hotelero en Cachi y con gente también de la municipalidad. compartimos los resultados y la verdad que estuvimos muy conformes con el hecho de que pudimos recibir un feedback que nos sirve a nosotros para retroalimentarnos y para mejorar, apuntar mejor a nuestros objetivos en esta tarea de crear estadísticas que sean útiles para la toma de decisiones en el sector provincial, el sector municipal o en el sector privado. De acuerdo a los datos que conseguimos en el operativo de encuestas de invierno de 2022, tuvimos o calculamos la visita de 275.000 viajeros en la provincia de Salta, de los cuales 190.000 eran turistas y 85.000 eran excursionistas. Particularmente en el caso de Cachi, el 10% de los turistas escogió alojarse y permanecer en la localidad de Cachi. En tanto, cuando observamos a los excursionistas, el número asciende a un 20% de excursionistas que decidieron permanecer aquí. También hablando de Cachi, el pernocte promedio de los turistas nacionales fue de casi cuatro noches, mientras que los turistas internacionales se quedaron o pernoctaron casi aproximadamente dos noches en la localidad. Nuestro mayor valor agregado es el hecho de que nosotros podemos capturar, a través de nuestra encuesta, podemos capturar el impacto económico que genera el turismo en la localidad desde el lado de la demanda. Nosotros podemos estimar cuánto es que gasta el turista en alojamiento, cuánto gasta en comidas, cuánto gasta en transporte, etc. Y un montón de rubros más. Y es algo que desde la municipalidad o desde cualquier otro ente, es muy difícil capturar porque ellos manejan un universo que está únicamente en el universo regulado. Nosotros, desde la encuesta, tenemos la oportunidad de capturar el gasto que genere el visitante, ya sea en el mercado formal o en un mercado informal también. Particularmente ahora también se nos dio la oportunidad de encontrarnos con gente interesada en conocer cuáles eran las actividades que realizan las personas, los grupos de viaje en Cachi. Y es uno de los objetivos que ahora nos vamos a plantear para el próximo encuentro, que seguramente va a ser en breve. Cachi, junto a otros municipios, son de las localidades que nosotros hemos tomado como puntos calientes en la provincia. Son localidades que atraen o que generan una fuerte decepción en los visitantes. Y nosotros tenemos todavía en planes continuar trabajando en la localidad de Cachi y buscar o efectivizar datos que sean útiles para la toma de decisiones y la aplicación de nuevas políticas. Me siento conforme con el trabajo que realiza la Secretaría de Extensión para poder promover cursos o talleres o estos encuentros en otros municipios por fuera de lo que es el campus universitario de la UNSA en la sede regional de Salta. Está bueno, me parece, está bueno que podamos abarcar otros nuevos municipios y también a la vez generar lazos para trabajar con nuevos sectores en otras partes de la provincia.